Mabuco Viejo Por ti me voy, ay me duele el alma Tráigame mi patrón que me voy pa'l otro lado Ay, yo por ella ya Uuuuh, yeeeeh ¡Qué rico! Uuuuh, yeeeeh Uuuuh, yeeeeh Uuuuh, yeeeeh Uuuuh, yeeeeh Ay, ay, yo por ella ya Ay, yo por ella Ay, ay, yo por ella Ay, yo por ella Me voy de esta tierra Ay, yo Me voy de esta tierra Ay, yo Para no volte Ay, yo Para no volte Ay, yo Si alguien preguntara Ay, yo Si alguien preguntara Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Oh, adiós, adiós, adiós Cuatro y cuatro, adiós, cuatro y cuatro, adiós Y ocho dieciséis, adiós, y ocho dieciséis Adiós, fueron tantas veces, adiós Fueron tantas veces, adiós Que las perdoné, adiós, que las perdoné Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Aló, aló, aló Adiós, adiós, adiós